Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer de fábrica tu Xiaomi 14T Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego de Ajustes seleccionamos la primera pestaña de aquí sobre el teléfono. Así pasamos a todos los datos sobre el dispositivo y de la lista seleccionamos la opción Restablecimiento de fábrica, la penúltima. Luego leemos el aviso y más abajo tenemos la opción de eliminar todos los datos, pulsamos aquí, leemos este aviso, pulsamos luego Restablecimiento de fábrica, bueno aquí podemos borrar todos los datos de la eSIM, pulsamos por ejemplo borrar y ahora esperamos 10 segundos, leemos este aviso. Luego pulsamos siguiente, esperamos 10 segundos más. Pulsamos OK y ya esperamos. Y como ves el proceso de desaciento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!